Uy, 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 ¿cómo quedó eso bugueado? Uff, qué rico los bugs. Bienvenidos a Battlefield 1, estamos en la beta abierta y vamos a grabar otra partida en Conquista. Aquí vamos, eh... Ah, yo voy a crear un escuadrón. Bien, le di, pero no lo maté. Bien, le di, pero no lo maté. Bien. Ni sé dónde me están dando. Vamos aquí a capturar. Miércoles. Ni lo vi. Deberíamos tomar vehículo por el otro lado. Y... Irnos a ver. Miércoles. Nada, eso ya está quemado. Bueno, igual ya estaba muerto. No. No, normal ya está. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ups! No había visto el tanque. Y aquí los caballos son indestructibles. Los caballos. Uno no. ¿Qué? ¿Se queda parado? ¡Bien! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo quedó eso bugeado? ¡Uf! ¡Qué ricos los bugs! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ah! ¡Qué sabroso! ¡Esos bugs tan lindos! ¡Las armas flotantes! ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Vamos a ver... ¡Coño! ¡Quiero ir en el avión! ¡A ver! ¡No! 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 ¡ ah nada venimos a capturar acá eso es pero quédense acá señores necesitamos capturar esto eso es perfecto no nos hemos tomado el objetivo nos hemos tomado el objetivo perfecto tomamos este objetivo y parece que al final vamos a ganar increíble yo la daba por perdida esta partida sinceramente la daba por perdida bueno nada señores aquí está el escuadrón y personal casi subo o si subí si subí al siguiente nivel que por cierto para la medalla hay que llegar a nivel 15 además de jugar en todos los días de la beta y bueno nada señores vamos a dejar el capítulo por aquí y nos vemos en el próximo vídeo si te gustó el vídeo puedes darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales recuerda que también puedes suscribirte para estar al tanto del contenido que subo y y si quieres apoyar al canal puedes desactivar los complementos que bloquean la publicidad y y y y y y